que hay banda de youtube como estamos aquí llevándoles otro día más de otro juego que se ha lanzado para ello es cosa curiosa de este juego banda el cual lo podemos encontrar también en playstation 4 van a se trata de calvino noir es un juego bastante sigiloso en la vuelta lo vamos a estar checando y más o menos es al estilo de this world of mine que ya lo tuvimos por ahí en el canal que si no lo has visto te lo voy a dejar abajo en la descripción para que vayas y lo veas y bueno banda vamos a ponerle jugar vamos a ver de qué trata la historia pero es una historia bastante humor al estilo cine negro y bueno vamos a ponerle jugar y vamos a comenzar banda vamos a comenzar si acaso ustedes quieren que implementemos este juego en el canal lo podríamos hacer banda con todo gusto déjenme abajo en la descripción si acaso quieren que lo implemente vamos a ver la cinemática o cosas y tiene cinemática me imagino que si van a vamos a ver no sé si así empieza banda ok tarda poquito en cargaré hay una calma hay una calma oscuridad escuchemos podemos ir leyendo banda the world could empty its oceans onto these cobbled streets and the streets would flush them right back nothing would change there are those who eventually flee and there are those who learn to exist here they accept the unyielding filth within and without que se adaptan y como todo el resto estos intentos son falsos algo dentro que no acepta las malas y las malas una pensión una pregunta que no acepta a la destrucción y la destrucción nos llamó de lo que nos quedó de nuestros propios propios de escuchar que valencia en la vida ok banda ahí pasó una cinemática pero vieron que tarda un poquito en cargar banda a hacer por las gráficas la verdad son bastante pesadas pero bueno tarda pero bastante en comenzar es cosa que vamos viendo desde el principio del juego y bueno banda vamos adelante como avanzamos y así vamos como ven vamos caminando ese somos nosotros banda vamos a pararnos aquí vean las gráficas están chidas eh no puedo hacer zoom para nada y más o menos nuestro objetivo nos va apareciendo en pantalla que dice hablar con el camarero vamos a ver que es esto warning armed gangs active in this district observe curfews and do not approach más que todo no quiero ir leyendo para ver más o menos la historia vamos a abrir a la puerta bueno bueno vamos a entrar a la puerta tenemos que hablar con el camarero el camarero me imagino que es el que está aquí no quiero hablar con nadie más que ahorita con el camarero vamos a charlar con él y 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 nos ha dado algo el camarero que podemos al momento de presionar monito podemos correr banda vamos a ver y vamos en busca del teléfono bueno banda nuestro objetivo es agarrar el teléfono habrían visto una pequeña transición pero resulta que me han hablado por teléfono banda y bueno vamos a ver cómo subir y vamos subiendo 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 pero corre pero corre pero corre vamos un poco rápido vamos a ver de qué va a tratar esto y no nos vamos tu objetivo es ir a agarrar el teléfono pero no sé dónde está el teléfono ahí vamos con cuidado vamos para allá yo creo que es para 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 que al parecer es para acá por aquí tenemos nuestro objetivo el teléfono escuchen los gráficos están bastante increíbles con una cosa buena vamos a escuchar banda vamos a quedarnos callados para escuchar si podemos seleccionar cosas dice algo me dice que me ha llamado para hablar de películas de todos los turgios de ginebra el mundo aparece en él vamos a hablar de películas vamos a ponerle películas algo me dice que me dice que no te llamas para hablar de películas ahora es tu turno para bajar el acto sabes quién soy o quién no te llamas o quién no te llamas tu audiencia no te va a ganar muchos amigos pero yo supongo que tienes un tiempo que te preocupes de eso tengo trabajo para ti esta noche simple trabajo y bien pagado tenemos un cliente nuevo vamos a trabajar banda vamos a directamente a trabajar el día de hoy mis habilidades no vienen para nuevos clientes no hay detalles sobre el teléfono me voy a ir al lado tienes 5 minutos muy bien vamos a la parte de arriba vamos por trabajo y como ven ella esta se encuentra en la parte de arriba banda vamos corriendo como ven vamos ahí un poco rapidito y vamos a llamar la puerta y no llamamos simplemente entramos banda vamos a conocerla y vamos a poder charlar i am surprised you came seems almost reckless on your part i don't have much left to lose these days you sound like a sorry excuse for a man it's what makes me such a good scrambler i hope you're right we need a batch of files from the town hall tonight a collaborator on the inside will help you locate them he's waiting in the accounts office an employee at the hall who calls himself the mole i'm guessing these are some very special papers they relate to the work of a corrupt federal minister ignaz real you probably know him he may once have been an honest man but those days are long gone tonight we can obtain the evidence to finally do something about it sounds like you want me to piss off some pretty powerful people it's gonna cost you 150 marks half now half later you're every bit as mercenary as i was told fine 150 it is now get to work very good very good mía el juego la verdad pinta bastante bueno banda a lo que llevamos más o menos ocho minutos de gameplay el juego está bastante increíble no sé si podamos no puedo hacer este zoom vamos a ver esto reiniciar reanudar bueno aquí no tenemos nada vamos al menú principal lo vamos a reanudar vamos a la parte de abajo vamos corriendo rápidamente vamos a irnos corriendo para bajar ir directamente al sótano que es este los objetivos vamos para abajo y vamos a entrar al sótano con bastante sigilosidad bastante cuidado y bueno vamos aquí vamos para acá y vamos para acá por aquí está el sótano eh y baja usar la linterna como ven ahora hemos conseguido una linterna en la esquina superior para encontrarla muy bien y la tenemos aquí mero qué bonito juego la verdad es me está gustando bastante para hacer de IOS la verdad es un juego bastante bueno y bueno banda ya estoy de regreso al cual al parecer no puedo jugar bien banda no puedo jugar bien ya que me han marcado otra vez por teléfono y bueno vamos a reunirnos con el topo pero hay que irnos por la alcantarilla entonces hay que subir por aquí vamos por acá abrimos la puerta y vamos directamente aquí banda aquí tenemos una llave recogida y bueno aquí tenemos moneditas al parecer monedas tenemos monedas banda y aquí vamos a usar la llave ojo con esto al parecer tenemos que ir a habitaciones en busca de llaves tenemos que encontrar varias cosas y bueno este juego si la verdad si lo quiero jugar banda este ya ustedes si acaso deciden que lo juguemos aquí en el canal lo podemos jugar el cual este juego me gusta bastante este me quedé con las ganas de yo le estaba diciendo me quedé con las ganas de jugar this war of mine el cual es un juego bastante bueno pero ya se encuentra solamente disponible para para ipad y la verdad yo no tengo ipad o sea no cuento con un ipad para poderlo jugar y ya que lo juego desde el dispositivo del iphone 6 entonces me cuesta un poco trabajo jugar this war of mine el cual me quedé con bastantes ganas pero ya que está la opción de jugar este que se llama calvino igual lo podríamos jugar banda ustedes decidan dejen abajo en los comentarios si acaso quieren que lo que lo juegue y bueno banda vamos adelante haz clic de nicolo de esconderse muy bien vean 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 el detalle que tiene es que es un juego la verdad que vale bastante la pena este tiene un costo a lo mejor un poco elevado pero la verdad vale bastante la pena van a tener todos los detalles en la descripción y bueno vamos a ponerle continuar y vamos a presionar aquí ojo con eso eh no se si después vayan a salir armas o cosas así y bueno vamos a apagar la linterna y vamos con bastante sigiloso cuidado 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 ok vamos aquí no me puedo esconder banda ponemos golpearlo uy me han matado al parecer si banda hemos muerto eh vamos a esperar recuerden las gráficas es que tardan un poquito las gráficas banda por el motivo de que ya es un juego con gráficas bastante pesadas bastante hd por eso tarde y bueno como ven ahí nos aparece todos desde el principio o no exactamente donde nos quedamos y bueno banda si o caso ustedes deciden podríamos dejar aquí este este video y volver a empezar desde cero ya con un poco más de experiencia a lo que jugamos ahorita recuerden los juegos los juegos exactamente este en cuanto los descargo los compro vengo y hago el gameplay exactamente sin saber nada del juego banda ya que ustedes ven los gameplays a veces un poco difíciles pero podemos hacer este implementar en el canal este tipo de juego y si acaso ustedes gustan podríamos traer toda la campaña completa recuerden este es el acto número uno que apagamos la linterna vean alcanza a ver la linterna es que es la verdad el juego bastante bueno si acaso ustedes gustan voy a esperarme un poquito para seguirle y si no pues igual este lo haría yo solo ya que es un juego que la verdad me apetece bastante jugarlo y bueno banda hasta aquí dejamos el video de hoy el cual espero les haya gustado recuerden dejar su like ya saben cualquier comentario se agradece si acaso quieren que juegue este juego completo lo podríamos implementar de vez en cuando y bueno banda hasta aquí el video y vamos y vamos y vamos también ahh a a c ah ay a a a Gracias por ver el video.